hola mi gente saludos miren como les comentaba pues un bonito lugar pues aquí lo único que hay que hacer es pasar una escoba y ya les vamos a mostrar a dónde andamos bueno en un vídeo previo van a poder ver que es la hamaca de natividad pero ya esta vez miren nosotros al menos yo me he venido con aquello allá y vamos a que quiero agarrar un par de cangrejos ya vieron que ahí los amigos que estaban llevaban un puño de cangrejos pero nosotros vamos a ver si agarramos otros cangrejos huevo y ejeran bolser y yo miren esto es lo malo de mucha gente pues miren quiero que vean algo animales muertos miren cuántas botellas y bolsas pues créanme que así es como nosotros los hemos acabado el medio ambiente aquí yo voy a ver si pesco vamos a pausar este vídeo lo vemos más adelante hola hola amigos este vamos a enseñarles una matita de tomate dulce dicen que aquí los andamos cortando todos que hay mate este es el tomate de río miren cuánto tomate aquí hay gente que le gusta mucho eso bueno a mí no me gusta pero hay gente que le gusta demasiado y el abrigón es todo esto que anda cortando quiero ver cómo son cortes enséñalo a la gente todos los maduros los verdes los maduros como se llaman tomate tomate yo tomalo probarlo son feo no le gusta como son así así son más buenos si hay bastante mira ni vas a alcanzar a cortarlo ayúdame después lo vimos perdón vamos a ver allá abajo después venimos llévate la bolsita después venimos a mañana y cortamos todo ello dámelo llévate esto no lo puedes botar va a salir todo movido el vídeo va a salir todo movido el vídeo va a salir todo movido el vídeo aquí vamos a dejarlo después los vamos a ir por acá bueno los vamos a ir para allá abajo porque vamos a ir a ver qué anda haciendo Juan parece a grandes calores que en la casa no se aguanta por eso lo hemos venido para el vídeo voy a pagar mi amigo yo voy a pagar mi amigo a cuál a ellos después es que no hay nadie yo los olvido estoy preocupado porque hay buenos amigos ahhh porque ellos lo van a ver ellos lo van a ver ellos lo van a ver que? la gente que lo va a ver son los familia ustedes? no no por qué? es la familia de youtube es que? miren los palomitos que no hay miren los palomitos que no hay no hay patatas? no no miren un poco mi mano es puro guapo miren esta va a golpear hay piedras ya ya me dan mis piedras hay piedras hay piedras y una pelota me dan miren miren aquí esta bien fresco pero en la casa no se aguanta el calor ni en toda la noche a veces poco duerme uno para esos tiempos porque son bien calientes aquí en el pais bueno amigos en la casa que esta montito ahí vamos vamos al fraeba a ver si agarra un amigo a ver si agarra algo tu papa que? a ver si agarra un guapo de ruete un guapo de ruete que es por abajo y que se llama vaya señor amigo mhm que becomes siendo como la señora de la Hami son son amigos de Joto mhm porque son amigos de Joto mhm porque son amigos de Joto por que? porque ellos los apoyan en el canal mhm ellos los apoyan en el canal son todos Joto mhm No, 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 pues no puedo ir a su caja No, a ver, ¿dónde viene? Miren, miren, ¿me falta agua? A ver Aquí están las pines de Uruguay Cabe es parada Esperame Ya hay Esperame Ya no, no nada, es porque me vamos al teléfono Ya va a caer agua ¿Cabe? Capachito ¿Y eso qué es? ¿El qué? Chuco Volado de una planta Pero está chuco Esperame ¿Hay algo? Sí ¿Qué hay? Hay un pancreas Está hondo ahí Sí va ¿Qué hay? Vamos allá que ya pusiste Después, cuando terminemos el video Podemos mojar el teléfono Ya no vamos a tener Cuidado Cuidado Con cuidado Ya no puedo ir Ahí está hondo Para allá nada ¿Para dónde? Para lo de ahí Ahí está, Paco ¿Ve? 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 Esta vez le escapó ¿Escapó? Escapó Sí, estaba grande Esto se ve hermoso, este paisaje en el atardecer No, esta niña veamos, amigo Como nada Como nada Ajá Ajá Hájelo Ay, Dios, mi amor Despacio Ya no ¿Por qué no? No puedo saber nada Deme la mano No, no puedo saber nada No, te falta Le falta prender ¿O no, si yo si le pongo a mi puerta pa? Sí, Dios, no Le falta prender al niño Lo que te falta Aquí está, te la pongo Sí Vamos a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi ¿Otra vez? Es que aquí desde el corte Buscando una cueva Ahí allí, pero no Ocho, nueve No, ya habían pasado Pues sí, no aquí han andado La está mojando de la pantalla Bueno, pues, amigo Lo vamos a pausar Y en breve vamos a enseñar A ver si cae algo Bueno, bueno Seguimos aquí ¿Al arroz? A ver la primera Ahí está Ya habían perdido la fe Porque aquí han andado Los que Estaba viendo el video O el video que hice Cangrejiendo andado Pero ya agarre este Vamos a pausar Vamos a ver si agarramos otro Antes de terminar este video Bueno, bueno Seguimos aquí Mira Este es este enorme Este tenemos Quiero que vean esta hermosura De cangrejos No como los cangrejos Que trepan una página ¿Cómo? De cangrejeros Que así los animalitos Esos animalitos no No deberían de agarrarlos ¿A si le gusta a la gente Comerlos? No, pero tampoco Si el cangrejo tiene una talla ¿Hasta dónde? Todos los videos que la gente ¿A si le gusta para morderlos? Es pecado Si el cangrejo entre más chiquito es Mejor es Quizá Vamos a probarlos Comerlos Pero no tampoco Usted no puede acabarse la crianza de cangrejos Esto va para los que hacen video Miren Miren los dos que he agarrado yo Están grandísimos Este que acabo de sacar De allí está bueno Para putearlo En una En una sarta Pero yo vi De aquel día Estaba viendo un video De una de las nuevas Que así eran los guapotillos Así miren Para las fritangas No hombre Eso se acaba La crianza Pues sí No todos piensan igual Vamos a ver Si agarramos otro Pausemos El video El video lleva 50 ¿Te acuerdas? Mira De dos se puede quedar Bueno Seguimos aquí ¿Otro? Este lugar No sé si tiene huevos Tiene algo raro Ejemplo Sí, hembra Tiene Miren Con este vamos a terminar el video Para que vean Que es solo cangrejos grandes Mira Aquí donde andamos Si hay cangrejos Lo único Que sí Se los han escapado Y unos animales Enormes ¿Te acuerdas? Se le han ido Ajá Así que Vamos dejando este video Hasta aquí Saludos para nuestros amigos Que ven los videos A nuestro amigo Eduardo Barriento A Frontline Y a otros amigos Que son de aquí De la zona Saludos y bendiciones Cuídense mucho Y los vemos más adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!